Muy buenos días con todos, a nombre del Centro de Salud Mental Comunitario Bella Esperanza, estamos realizando actividades por el Día de la Salud Mental, que es el 10 de octubre. Vamos a realizar desde el día martes 4 actividades hasta el lunes 10 que hay un concurso a nivel de toda la región de la Libertad que se va a realizar en Trujillo. El día martes 4 vamos a realizar un concurso a nivel de la red de saludos COPE donde todos los establecimientos van a traer a un representante con un tema alusivo a la salud mental. Bueno, el día miércoles 5 va a haber una campaña de salud mental donde van a estar todos nuestros profesionales, desde el médico psiquiatra, el personal médico, así también como el personal de psicología y las terapeutas. Aparte se va a llevar a la par una feria de manualidades que van a ser manualidades realizadas por nuestros usuarios y también por los usuarios del hogar porque ha tejido. Bueno, supongo que tienen conocimiento, ¿verdad? Todo lo que es salud mental. Ya, ese es el día miércoles 5. El jueves 6 va a haber una feria de servicios sociales donde va a participar el CEN de Chocope, la de Muna, Omapec. Y igual se ha hecho extensiva la invitación a los jueces prefectura y juez de paz, ¿no? Para que expliquen a la población qué servicios están brindando a la sociedad, ¿no? De manera gratuita como instituciones públicas. Desde que se ha aperturado el centro de salud Bahía Esperanza, ¿cuántos es la cantidad de pacientes que vienen atendiendo de una manera diaria o de manera general cuántos pacientes se tienen? Tenemos más de 2.000 usuarios, por no decir ya casi 3.000 a nivel de toda la provincia. Igual, terminando las actividades por los días de salud mental, también cabe indicar que el viernes 7 vamos a realizar un pasacalle que va a iniciar desde acá del centro de salud mental comunitario a partir de las 9 de la mañana con recorrido en lo que es calle Tren, plaza de armas y va a finalizar igual de retorno acá en el centro comunitario. El día de hoy va a haber un espectáculo artístico donde va a participar lo que es la policía canina, va a haber un choc lúdico también por la policía nacional y va a haber distintos números, ¿no? Al cual toda la población está totalmente invitada. No es necesario que sean usuarios. Pueden asistir desde el día de mañana. El día de mañana la actividad, por ejemplo, también del concurso de canto va a iniciar a las 9 de la mañana y va a concluir al mediodía. ¿El sábado 8 o qué feriado también se han programado? Este no. Ese día no hay actividades. Ya el lunes va a haber un concurso del día martes va a haber una ganadora. Va a participar el día lunes en el Coliseo Inca, ¿no? A nivel de toda la región de la libertad. Se va a tener el tema de los premios para estos participantes y tienen que ser personas que, digamos, participen libremente o son pacientes o integrantes del tema de la... Este son usuarios, son usuarios, ¿no? Que pertenecen a la estrategia de salud mental. Que van a venir representando cada establecimiento de salud. La canción es libre, ¿no? Exacto, ¿no? Con un tema alusivo a lo que es la salud mental. Ya, muy bien. Nuevamente, por favor, la invitación para todos nuestros televidentes para que puedan participar de estas importantes festividades en homenaje a la salud mental. Hay que recordar que la salud mental es muy importante, ¿no? Actualmente en nuestra sociedad, que la salud mental, este, digamos, es primordial. ¿Por qué? Porque a veces los problemas físicos vienen de origen psicológico, ¿no? Entonces, por eso, promocionando lo que es nuestro día, vamos a celebrar desde el día de mañana actividades, este, para que se promocione y a las cuales están totalmente invitados. Es totalmente gratuito, ¿no? Entonces, los esperamos. Hay que recordar que tenemos nosotros una página de Facebook, donde va a estar nuestra programación publicada y a las cuales ustedes pueden acceder también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.